Música 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 Dice que no podias mas Casi tu te marchaste mami Yo no sabia que en verdad Era una trampa letal Y así te fuiste tu con el Yo me quedé tan triste y solo Tu dices que no fuiste infiel Pero ahora se la verdad Porque la vida Vuelta a sal Puede que hoy estés Arriba Mañana bajo esas aras Vas a pagar caro tu Maldad Por mas que hoy huyas Tan lejos La vida te va a alcanzar Ese será tu karma Tu karma Tu karma Ese será tu karma Tu karma Tu karma Ese será tu karma Tu karma Tu karma Ese será tu karma Tu karma Y hoy dices que quieres volver, que como yo nunca te he amado, fuiste tú quien mató al amor y eligió lo material. Y ahora pretendes regresar, después de que han pasado años, lo siento pero yo estoy bien y nunca miro hacia atrás. Y es que la vida a vueltas da, ayer tú estabas arriba, pero hoy abajo tú estás, págase tan caro tu maldad. Por más que hubiste tan lejos, la vida te va a enseñar. Y ese será tu karma, tu karma, tu karma. Y ese será tu karma, tu karma, tu karma. Y ese será tu karma, tu karma, tu karma. Y ese será tu karma, tu karma, tu karma. ¿Cómo pude ser inmetante y dejarme tan solo? Después de tantos años importé yo tampoco. Sin más tú te marchases para estar junto con él, pero la vida te enseñó que nunca prueba que se invierta. Regresas llorando diciendo que él te ha engañado, si tú por él me dejaste lloraste y te he abandonado. Me apena verte tan triste pero la vida es así. Hoy te he pagado de vuelta lo que me hiciste sufrir. Y es que la vida a vueltas da, ayer tú estás. Ayer tú estabas arriba, pero hoy abajo tú estás. Haga, hace tan caro tu maldad. Haga, hace tan caro. Por más que sigas huyendo, la vida te va a cobrar. Hoy te toca sufrir. Karma, tu karma, tu karma. Ay, mami, ese es tu karma. Karma, tu karma, tu karma. Ay, mami, ese es tu karma. Ay, ese es tu karma. Karma, tu karma. Karma, tu karma. Ay, mami, ese es tu karma. Karma, tu karma. Tu karma. Oh, oh, oh